Hola, soy Gregorio Muro, escritor y director de Zeynep Geyago Irán, Hula Slonger. La idea de esta película me vino por un accidente que pasó hace unos años en mi entorno familiar. Vi cómo sufría toda la familia por el accidente de un niño y quería contar precisamente ese sufrimiento. Tenía una historia que sabía que era emotiva pero también muy dura. Quería hacerla en la animación y me daba mucho miedo ahondar en esa dureza y que fuese algo desagradable. Entonces tampoco quería hacerlo trivial y estuve mirando cómo hacer la combinación de imágenes bellas con esta historia tan triste para conseguir por lo menos un efecto romántico. Realmente he querido hacer algo para emocionar y también quiero o esperaría que se olvide de que son dibujos animados y que realmente entre en una historia porque lo que he pretendido contar es algo muy humano y quiero que se abstraigan de que son dibujos y demás y que entre en la historia que estoy contando. Así que bueno, os invito a todos a ver la película, a disfrutar de sus bellas imágenes y a emocionaros con ella. Eskerikasko, thank you very much. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ander. Ander. mi tía. calte neurologico a la riada. Ander. 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 Y 2016. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a empaquear! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Señor de la vida! ¡Señor de la vida! ¡Señor de la vida! ¡Ama cha cha pectú! ¡Ama! ¡Ama cha cha pectú!